Muy buenas a todos chavales, soy Jamurdo y os traigo hoy un nuevo vídeo que os va a gustar muchísimo para los que estuvierais haciendo lo de Playstation Plus gratis, desde la cuenta de Brasil que sepáis que la han parcheado, ¿vale? Entonces, deciros que una vez que se os acabe, os la va a tener que hacer y os pide una tarjeta de crédito pero os traigo una solución de última hora en la que vais a poder seguir disfrutando de Playstation Plus gratis, ¿vale? Solamente lo que tenéis que hacer es seguir mis pasos, ¿vale? Y, bueno, vamos a empezar Le dais a usuario nuevo, en crear usuario, vamos para que lo veáis todo Salís, aquí por ejemplo le dais a ajustes, a usuarios, a crear usuario Le dais a aceptar, a siguiente Y, bueno, aquí donde os sale lo del hotmail, le dais que es la primera vez que usáis Playstation Network, ¿vale? Creáis una cuenta Le dais a aceptar Y, bueno, le dais a inscribiros ahora Y, bueno, aquí donde os sale el país, el idioma y demás, lo que tenéis que hacer es seleccionar una cuenta japonesa, ¿vale? Seleccionáis una cuenta en Japón A ver, creo que me la he pasado ¿Vale? Y ahora seguir mis pasos y hacéis lo que yo hago, ¿vale? Entonces, bueno Esto lo dejáis así como está Esto también lo dejáis como está Y luego esto lo inventáis Lo inventáis, mientras que seáis mayores de 18 años Pues ponéis, mira, por ejemplo, 1990 Día 6 Del 7, por ejemplo, ¿vale? Le dais a siguiente Y luego aquí, donde el código postal A mí me funciona muy bien Es el 8, 5 85 14 7, 8, 9, ¿vale? 7, 8, 9 ¿Vale? Le dais a aceptar Y luego aquí, como no sabemos lo que es Ninguno de estos Pues bueno, yo he elegido el tercero y la verdad es que me funciona muy bien, ¿vale? Entonces luego aquí Donde llega esta parte En la que esto, como no sabemos tampoco nada de nada Pues bueno Yo que sé, elegir cualquier cosa De los que aparece aquí arriba por defecto Cualquier símbolo Como no sabemos lo que es Pues elegimos cualquier cosa ¿Vale? Y nos valdría Entonces le damos a siguiente Y bueno, aquí donde Hotmail Pues os lo inventáis, ¿vale? Podéis poner lo que os dé la gana Esto lo inventáis como queráis Los dígitos que queráis Con un arroba A ver, arroba Hotmail ¿Vale? .com .net O lo que os dé la gana, ¿vale? Ejemplo .com Bueno Le dais a aceptar ¿Vale? Y luego aquí Donde os sale esto del código Bueno, no del código postal Esto sale, bueno, el nombre Esto lo que significa es el arroba Hotmail Que tengáis Y luego el nombre que queráis que tenga el este Pues bueno, hacéis lo mismo Esperad un momento Ah, bueno, esto es la contraseña Perdonadme Esto es la contraseña Bueno, entonces La contraseña la podéis inventar también ¿Vale? Pues yo que sé Para que sea una sencilla Pues poner Q, W, E, R, T Y, U Por ejemplo Y aquí igual Bueno, como tiene que tener algún dígito más Pues por ejemplo Ponéis U, I Tampoco funciona Bueno, esperad un momento Tiene que estar correspondida Con el número de dígitos Ahí hay seis Pues, a ver Lo vamos a hacer de otra manera Por ejemplo 1QAZ 2Q Así por ejemplo ¿Vale? Para que no os compliquéis Entonces aquí lo mismo 1QAZ 2WSX ¿Vale? Y ya la tendríais Entonces luego aquí Le dais a siguiente Y aquí Pues bueno Lo que os pide es la foto Y aquí el nombre que queréis tener En el En la cuenta ¿No? Entonces bueno Lo inventáis también El nombre y los apellidos ¿Vale? Y es básicamente Lo mismo que la cuenta de Brasil Solo que una cuenta en japonés Y con ese código postal Que os he dado ¿Vale? Que a mí por lo menos Me funciona muy bien Hay más Pero por ejemplo A mí me va de lujo ¿Vale? Entonces bueno Esto le deis a todo que sí Aquí no os compliquéis para nada Le deis todo abajo que sí ¿Vale? Y luego ahora Vamos a hacer la suscripción Aquí también Todo esto le deis a todo que sí Todo es muy bonito Todo es muy guapo Y bueno Yo digo que perdonad por la calidad del vídeo Y del sonido y demás Y me gustaría que si os sirviera este vídeo Le dierais a like Lo comentarais Y os suscribierais ¿Vale? Así que bueno chavales Esto lo traigo pues para Yo que sé Ya que es un servicio de mierda Porque Playstation Plus Es una puta mierda Pues por lo menos Que lo disfrutemos gratis Como se disfrutaba en Playstation 3 Así que bueno Yo espero que os sirva Ahora vamos a ir al store ¿Vale? De Japón Y vamos a canjear la cuenta De 14 días ¿Vale? Cuando se os fastidie esta cuenta Que se os agoten los 14 días Pues ya cogéis La borréis Y o hacéis otra Japón ¿Vale? Esto lo tenéis que activar Como cuenta principal Es muy importante Activarlo como cuenta principal ¿Vale? Le dais a aceptar Le dais a omitir Que es solo de la Playstation Camera Y ya tenemos la cuenta hecha ¿Vale? Luego una vez hecho esto Lo que tenéis que hacer Es pulsar el botón PS ¿Vale? Salís aquí fuera Y le dais a cambiar usuario Entonces cambiáis Y elegid la cuenta Que vosotros tenéis Que es esta Entonces una vez aquí Ya en la cuenta Que hemos creado Esto le dais a omitir Y bueno Y le dais al Playstation Store ¿No? En el Playstation Store Os cogéis Os metéis aquí Y le dais a Playstation Plus ¿Vale? Y aquí veréis Que pone 14 Eso no hace falta saber Muchos japonés Para ver que aquí pone 14 ¿No? Playstation Store Nos metemos ahí Y le damos aquí A la casilla esta Debajo del 14 Estén amarillo Le doy a la casilla Que podéis seleccionar Le dais aquí Le dais a aceptar Y ya tenéis El Playstation Plus gratis ¿Vale? Chavales Espero que lo comentéis Que 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 os suscribáis Si no estáis suscritos Y bueno Deciros que Esto la verdad Es que está muy bien Ya que son unos cabrones Y demás Y bueno Para demostración De que sí que funciona Y no pide tarjeta de crédito Ni nada Veis arriba A la derecha Veis que tenemos El simbolito de Playstation Plus ¿No? Lo cual quiere decir Que ya podemos disfrutarlo 15 días ¿Vale? Y cuando esto Pues se borra la cuenta Y se hace otra Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Darle a like Comentar y suscribiros Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego